Bueno, esta canción que sigue se llama Para seguir bailando rico en mi escarabajo rojo Si respira una roja en mi escarabajo rojo La carretera de liberación Una malabrada correcta su paja ¿Quién me dice eso? ¡Oh, oh, oh! ¿Quién me dice eso? ¡A mí me quiere todo bien! ¿Y yo no quiero nada? ¡A ver, gente! Oh, oh, oh! ¿Quién dice eso? A mí me pierdo el poder, y yo no quiero ver más Se respira un aroma, a mi ventanilla se asoma Que no le pido fuera, en mi escarabajo rojo Por más que quiera, la liberación A mí me da siempre apuntar, que obliga a pagar el voto Campana el voto, a mí me quiere el poder, y yo no quiero ver más ¿Quién dice el sol? A mí me quiere el poder, y yo no quiero ver más ¡Vamos! 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 ¡Eso es un buen voz! ¡Es un buen! ¡Dos estamos acá! ¡Vamos! Campana el voto, a mí me quiere el poder, y yo no quiero amar ¡Vamos! Campana el voto, a mí me quiere el poder, y yo no quiero ver más ¡Gracias a usted! ¡Gracias! ¡Gracias!